Elige un sitio, excepto Dothomir. Qué asco de sitio. ¿Sabes? A pesar de la acción que os persigue, sigo emocionándome viendo los juegos. Si mantienes tus hábitos bajo control. Ah, claro, por supuesto. Yo solo miro. Sin apostar. Ni nada. ¿En serio? Sí, esto es puro entretenimiento. Nada me anima más que ver a un par de bestias darse de tortas. Con movimientos hábiles y fuerza bruta, sí. Capitán, me preocupa ligeramente tu entusiasmo por algo tan... bárbaro. A ver, sí, o sea, lo es, es cierto. Es una barbaridad, pero... es entretenido. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. No. ¡Gracias! Normalmente no perdería el tiempo con los insurgentes Pero estoy buscando a un padawan jedi Y sé que he estado aquí Choice y Kimari han dibujado un mapa del punto de encuentro con Darfur Me alegra que estés a salvo Siento no haber venido antes, pero no me he olvidado de Kashir Este sitio es peligroso So se ha ido, las bajas son muy grandes Si te marchas, los Bukis perderán apoyo Para nada, Mari se queda con Choice y Kimari Algunas tropas fueron con ellos ¿Y tú? Mi hija solo me tiene a mí, no puedo quedarme Pero los demás y yo encontraremos otra manera de servir a la causa Cuidado, Miriana Mari dijo que os sobrepasaron No pensé que sería tan malo Un momento Qué bien haberte encontrado Gracias por ver el video No, no, no. No, no, no. Bien, estamos llegando, pero no podemos quedarnos mucho. El imperio nos busca. Iré lo más rápido que pueda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se sabe algo del proceso de refinería? Se ha ralentizado considerablemente desde el ataque. Hemos conseguido volver a capturar a algunos fugados, pero necesitamos más para cumplir con la cuota. Eso no le va a hacer gracia al capitán. Adversario aproximándose. No estoy preparado. Todo solo objetivo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apuntándome! ¡Un buen impacto! ¡No sobrevivirás! ¿Acaso lo intentas? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, bebé! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Has encontrado algo? ¡Ah! 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 No te alejes, BD. Parecen rápidos. ¡Ah! 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 ¡No te acerques! ¡Para! ¡No te acerques! ¡Te veo, Jedi! ¡Tú me doblegaré! Rápido Te derrotaré Sigo con la guardia Gracias, BD Mari, ¿estás ahí? Casi estoy en las Tierras Sombrías, en un caminante destruido Soa batió uno ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ha eliminado nuestro cuerpo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! 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 ¡Rodeadlo! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! No puedo seguirle al rastro ¡Lo tropecéis! ¡Estás cansado! ¡No puedo seguirle al rastro! ¡Buen trabajo! ¡Oh, no! ¡No puedo seguirle al rastro! ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Ya casi estamos en las tierras! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre! ¡El bosque está vivo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay que encontrar a Starfall! ¡Suscríbete! 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 ¡No pasan del cuello de botella! ¡Retiraos todos! ¡Os cubrimos! ¿Habías visto un sitio así? Yo tampoco. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo conseguiste Este es el jefe Tarful Tengo una misión del maestro Cordoba Estaba buscando un artefacto cefo Encontrarlo podría salvar a los Jedi Cordoba halló sabiduría arriba del árbol del origen Busca respuestas allí Es gigantesco No sé por dónde empezar Quizá encuentres una forma de subir por las raíces Casi todo está sumergido Necesitarás el respirador Gracias ¿Qué haréis ahora? Lo único que podemos Seguir luchando Suerte Nos veremos ¡No! Sí, vamos a echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, has encontrado algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy harto! ¡Vamos! ¡Protegedme! ¡Ni Tarful pudo contenerlos eternamente! ¡No pararán hasta aniquilar a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Okay! ¡Dalvin! ¡Alejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esas cosas me dan mal rollo Viniendo de ti eso es fuerte ¿Habéis visto movimiento? ¡Intenta parar esto! ¡Lánzame un estimulante! ¡Destrozad sus estimulantes! ¡Nos las vas a pagar! 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 ¡Suscríbete! 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 Está ahí dentro, ya. ¿El imperio se habría metido tanto con Kashyyyk si no hubiéramos intervenido? Los Jedi simbolizamos la esperanza, pero atraje a la Inquisición hasta aquí. Mari y Tarful confiaron en mí. ¿Los he vuelto a poner en peligro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todas las unidades aliadas abatidas! ¿Qué es esto? ¿Es una rata jugando a ser Jedi? Le dice al Gran Inquisidor que no cometerías la estupidez de volver por aquí, especialmente después de haber aplastado a la Resistencia. Me encanta equivocarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrate! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es ese bicho? La novena hermana nos busca. Debería llamar. Pensándolo mejor. Ahí dentro había algo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Durante generaciones los buquis peregrinaban a lo más alto. El árbol los guiaba. ¡Gracias! 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 ¡Eh, bebé! ¡Eh, bebé! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, bebé? A Gris le gustará esto. Esperemos que no crezca demasiado. Gracias, bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabemos si es amistoso. Es el bicho que ha atacado a la novena hermana. No sabemos si es amistad, no sabemos si es amistad. 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 ¿Qué has encontrado? No sabemos si es amistad. 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 Para algo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, podemos ayudar, pero debemos tener cuidado. No quiero que se asuste. ¡Eh! Tranquilo. No te haremos daño. Somos amigos, ¿vale? Amigos. Tranquilo. Un trozo de la nave de la novena hermana. Tenemos que sacarlo. Esto va a doler, ¿vale? Lo siento. Gracias, BD. ¿Ya está? Sí, ¿no podíamos hacer menos? Sí. ¿No podíamos hacer menos? No te quedes atrás. ¿Quieres echar un vistazo? ¿Qué tienes ahí? Amigo mío, nunca había contemplado una vista más bella que desde este árbol. ¿Qué nos vas a llevar? Aún queda mucho que el imperio no ha tocado. ¿Qué, ¿ya? Lo aufón. ¿Quién es el nivel de la novena her brigade? ¿ może bien? ¿También? No, no, no. ¿Has encontrado algo? ¿Sí? Déjame ver. No, no, no. ¿Buscas algo? No, no, no. Jamás podré agradecérselo a Tarfun lo suficiente. ¿Sabes qué significa esto, amigo? No hará falta volver a Tazomir. La oscuridad me ha impedido poder encontrar el Astrium en la tumba de Kujet. Pero la fuerza, la fuerza ha abierto otro camino. La tumba de Kujet. ¡Suscríbete al Tazomir. ¡Suscríbete al Tazomir. Te he vuelto a encontrar. No harás más tallo a este mundo. No sé por qué la segunda hermana te cree tan importante. Le gusta guardar recuerdos, pero... A mí no, y la verdad, eres una pérdida de tiempo. Así que acabemos rápido. ¡Suscríbete al Tazomir. ¡Suscríbete al Tazomir. Puedo esperar. ¡Vale! 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 ¡Dás pena! ¿Estás mareado? ¡Se acabó! Como inquisidora, sé que no hay adversidad insuperable. Cuando te has perdido a ti misma, un brazo es poco. ¿Sabes? Yo era Jedi. Sería divertido capturarte. ¡Ven cómo te lo levas como el resto! ¿Sientes ira? ¡Esperas sentir soledad, tortura, mutilación y tus amigos! ¡No los vas ni a tocar! ¡No puedes parar al Imperio! ¡Pero a ti sí! ¡Vamos! Sí, hemos abatido a una inquisidora. ¡Eh! ¡Te creíamos muerto! ¡No! ¡Vámonos! City Gris nos están esperando. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que necesitamos Vale, bebé ¿Qué es? ¡Suscríbete! Mucho ojo al... ¿Veis algo? ¡Por ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Muy bien ¡Te tengo! ¿Durie? ¿Qué has encontrado? ¡Estoy listo, Jedi! ¡Ahí! ¡Estoy listo, Jedi! ¿Te duele? ¡Aún no! Vamos BD ¡No deberías! ¡No deberías! He oído algo así pero ¿Dónde ha salido? ¿Está bien? ¡No! Sabía que acabaría así ¡No te escaparás! Supongo que solo quedo yo Sabes que no puedes escapar ¿Te crees muy duro, eh? ¡No! ¿Quieres echar un vistazo? ¿Qué es eso, BD? ¿Qué? No, no he digas Me grotesos No, no he digas ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 No, no la... No, no ¿Qué? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Córdoba creía que la llave de la cámara estaba en Dazomir ¿Encontraste al buque? Sí, pero la cosa va mal allí Imperiales a montones ¿Inquisidores? Bueno, Otríla La segunda hermana Se había ido, pero seguirá persiguiéndonos Derroté a la novena hermana Cal, cuando el imperio me capturó, me resistí. Me juré a mí misma que moriría antes de hablar. Pero entonces, llegó la sombra. Era peor que ninguna pesadilla que hubiera podido imaginar y seguí luchando. Pero al final me derrumbé. Y les diga, Trila, sé que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero Cal, aún podemos salvar al resto de la lista del holocrón. Vale, mira, la novena hermana dijo algo sobre ser inquisidor, como que es inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella y no estás con ellos. Cal... Está bien, Sir. Encontraremos el holocrón. ¿Qué será hacer de mi comida? ¡Andolíadillo! Luego, Cal, por favor. Un buen recuerdo de dónde hemos estado. ¿A dónde vamos? Ese tal Córdoba está dejando mi nave para el arrastre. Siempre quiso explorar la galaxia entera. ¿Y tú? Exploramos muchos planetas, tumbas y templos relacionados con los Tepo y los Jedi. Yo tenía un límite. Pero él no tenía ninguno. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo. Incluso cuando estaba con él. Se preocupaba más por su trabajo y por el futuro que por otra cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba de un lado para otro. Bogano fue el primer lugar en el que pareció asentarse. Aunque no por mucho tiempo. ¡Fuera de aterrizar! Ven para aquí. ¡Fuera de aterrizar! ¡Fuera de aterrizar! ¡Fuera de aterrizar!